Baby , Baby , Baby , Baby , You see y Heinze guarda ! Lo vay , ajaxi , ajaxi , ajaxi , ajaxi , ajaxi , ajaxi, ajaxi , ajaxi , ajaxi . . , , , , , . La tono. Dime que lo que se está pasando. A la calle. Ando. Tengo un motocito calibrando. Las mujeres me las estoy robando. Dime que lo que se está pasando. Baila, me en el tubo. Baila, me en el tubo. Baila me en el tubo. Baila me, baila me, baila me. Baila me, baila me. Baila me en el tubo. Báilame tú, ya, bajo tu vez a Soterme. könnte handedado Rochechaa es do Perda. Báilame tú, vai la manito, tomaий nito. Mila cue Thus tú sabe que yo tenga un motorcito que cuando yo lo prendía sonaba? Báilame tú, painká. Báilame tú, painká. Himbeему, painká. Mí vague de sets de método... Cállame tú, pega mí, prainká. Paga, 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 p Tienes tu garteras llenas. Paga tan mata,ژe, se pangaja tó una pinta nueva, damned en loquera. Tú tiene ti cartera llena. No le pare a la policía. Qué tipo suena. Si Van Gatos una piенera con una tinta nueva. Me ando en lo que era. Tienes tu cartera llena. No le pare a la policía. T Dogonara con olive oil. Suena, monta, 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 Specifically No le pare a la pobrecito que tipo suena monta todo. Monta, 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 monta todo. Monta, monta, monta. Taba, 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 taba. Tu mala, yo soy el final de telenovela. Ella me quiere ver, no importa como sea. No importa donde sea. Me llama Santa Claus, porque me le meto por su chimenea. Menea, menea, póngalo pa' atrás como placa. Dale sin pena. Tenea, menea, hoy te voy a matar con Manuel. Llámame con Corduela. Taba, 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 taba. Taba, 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 t ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!